Hola muy buenas. Soy Notidi, ¿cómo están? Debido a su historial como líder de una secta religiosa que cometió actos de violencia y abuso. Nakada fundó la secta verdadera Iglesia de Dios en Brasil en la década de 1970 y se convirtió en un líder destacado entre sus seguidores. Sin embargo, en la década de 1980, Nakada fue acusado de una serie de delitos, incluyendo el secuestro, la violación y el asesinato de varias personas. Él y otros miembros de la secta fueron acusados de torturar y asesinar a personas que se negaron a unirse a su grupo o que intentaron abandonarlo. Este es el caso de Pedro Nakada. Comencemos. El 28 de febrero de 1973 nació en el Agustino dentro de la ciudad de Lima. Pedro Pablo Mesías Ludeña de nueve hijos. Pedro fue el tercero sin embargo la situación en el hogar no era la más propicia para que se crearan niños. Es por esto que varios de los hermanos de Pedro no convivieron junto a él algunos. Crecieron junto a sus tíos de otros no. Se conoce bien su paradero. Quizás si esta hubiera sido la situación de Pedro hubiese corrido una mejor suerte como en el caso de tantos otros asesinos seriales. La infancia de Pedro estuvo marcada por el abuso y la violencia en la escuela. Pedro sufría bullín de parte de sus compañeros. Estos le tiraban del pelo, lo molestaban. No le ofrecían su amistad. Así fue como desde una edad temprana. Ludeña comenzó a alejarse de la sociedad. Y por ende las normas que esta conlleva. En su casa la situación no era mejor de muy pequeños. Sus hermanas mayores lo ves de mujer y lo obligaban a salir a la calle donde desfilaba recibiendo risas y burlas de los vecinos. Donde estaban los padres mientras. Acontecían estos hechos la triste. Realidades que ninguno podía prestar. Atención a sus hijos. El señor Mesías era, un alcohólico que. Cuando estaba borracho miraba y. Maltrataba físicamente a su mujer esta. Última padecía de trastorno bipolar. El. Señor y la señora Mesías Ludeña peleaban. A los gritos todo el tiempo. Lo cual. Provocaba que Pedro quisiera huir de su. Casa sin embargo siempre terminaba. Volviendo ya que no conseguía comida en. La calle al regresar a su hogar su padre. Lo recibía con un cable. En la mano. Preparado para pegarle a modo de castigo. Pero este solo fue uno de los maltratos. Que Pedro sufrió en sus primeros años de. Vida el mayor detonante que. Probablemente sería la. Semilla del mal. Que se gestaría en su cuerpo ocurrió. Cuando tenía tan solo cuatro años un día. De. 1977 la querida mascota familiar una. Perrita que se encontraba. Embarazada. Apareció sin vida los hermanos de Pedro. No dudaron en acusarlo de los. El pequeño negó los hechos pero no. Quisieron creerle como castigo o no. Tuviera una idea más tétrica. Que abusar. Íntimamente de él. Esto derivó en un. Ataque de cólera por parte de Pedro. Decidido que si querían tener un hermano. Asesino lo iban a tener. Así fue como. Comenzó a asesinar y torturar. Animales. Lo interesante es que esta conducta. Suele ser un denominador común en las. Personas que posteriormente se. Convierten en asesinos seriales uno de. Los más terribles actos hacia. Animales. Ocurrió un día que su madre en un ataque. De furia lo golpeó fuertemente al no. Poder desahogarse con la figura de. Autoridad. Pedro decidió agarrar al gato. Que cuidaban en ese momento. Y colocarlo. En un sartén hirviendo. Debido a la tan complicada vida que. Llevaba Pedro apenas logró concluir el. Tercer grado de la primaria a los nueve. Años decidió dedicarse. A la mecánica. Trabajando en un taller Pedro intentó. Desligarse todo lo posible de su familia. E incluso le pagó alrededor de 288. Dólares a un ciudadano japonés para que. Lo adoptará. Así podría emigrar. A Japón y. Comenzar una nueva vida como estaban. Haciendo muchos jóvenes peruanos desde. Ese momento su apellido paterno pasó a. Ser nacada en vez de mesías se estaba. Formando una persona. Completamente nueva. Para sus adentros y para el exterior a. Los 17. años Pedro ya había desarrollado. Un odio inconmensurable hacia todas las. Personas que no siguiesen los parámetros. De la vida católica en sus. Propias. Palabras quería exterminar del mundo a. Los drogadictos alcohólicos. Las damas de. Compañía a los ladrones y los homosexuales. Para lograr este objetivo trazó un plan. A largo plazo ingresó como. Voluntario al. Ejército peruano para conseguir algo de. Autoridad y poder y así deshacerse de. Quienes él llamaba los enemigos de Dios. No obstante los planes de Pedro no. Salieron bien rápidamente sus compañeros. Notaron que algo extraño le sucedía al. Chico no escuchaban hablar solo con la. Supuesta presencia de Dios que le daba. Órdenes de asesinato los psiquiatras. Militares procedieron. A inspeccionarlo y. Llegaron al veredicto de que padecía de. Esquizofrenia paranoide formarlo en él. Manejo de armas equivalía a volverlo aún. Más peligroso para la sociedad. Pedro permaneció. ha cuartelado solo dos. Meses más cuando lo echaron intentó. Quitarse la vida estuvo un año sumido en. La depresión sin embargo jamás recibió. Ayuda médica como consecuencia terminó. Transformando su tristeza. En violencia. Así pasaría a cometer su primer crimen. A sus 21 años Pedro se había marchado de. Su ciudad natal para establecerse en. Guaral en ese distrito y zonas aledañas. Pues donde comenzó. A convertirse en la. Figura que todos conocemos hoy el. Primero de enero de 2005 Pedro se. Encontraba en la playa de chorrito de. Chancay de un momento a otro notó la. Presencia de un agricultor. Llamado. Carlos Edilberto Merino Aguilar de 26. Años que estaba vendiendo sandías lacada. Se obsesionó rápidamente con la idea de. Que este hombre quería robarle dinero. Sin pensarlo mucho sacó. Un arma y le. Disparó la bala le atravesó el tórax y. El abdomen convirtiéndolo así en la. Primera víctima pero la cosa no quedaría. Ay Pedro como ya habíamos mencionado. Padecía esquizofrenia. Paranoide con esta. Enfermedad viene muy ligado el. Sentimiento de tener una misión especial. En la vida como así también los aires de. Grandeza todo esto desembocó en que la. Casa realmente creyese. Que debía. Asesinar a las personas para purgar el. País tenía un deber moral de hacerlo y. Una vez que se había animado a quitarle. La vida a alguien no iba a mirar atrás. Así comenzó una serie. De asesinatos que. Lo convertirán en lo que los medios. Posteriormente llamarían el apóstol. Maldito nombre claramente ligado a su. Inclinación religiosa para ejecutar. Estos asesinatos la casa. Se volvió un. Asesino planificador seguía siempre un. Mismo modus operandi. Se compraba. Pistolas de 9 milímetros y utilizaba en. Ellas silenciadores que él mismo había. Aprendido a fabricar. Gracias a internet. El 31 de mayo del 2006 en el. Asentamiento humano tierra prometida de. Guaral Pedro cometió su segundo. Asesinato. La víctima fue Teresa Cotrina. Abad una mujer de 50 años. Que tenía. Problemas con las drogas a cada paso. Caminando por su lado la vio fumando. Marihuana y sacó su arma para pegarle un. Disparo en la cabeza. La mujer falleció por traumatismo. Encefalocraneano perforador luego de. Teresa el apóstol comenzó a mancharse. Cada vez más las manos de sangre en la. Noche del 20 de julio del mismo año. Walter Sandoval Osorio de 44 años. Ingresó con la cabeza sangrando a la. Unidad de emergencias del hospital. Regional de Guaral dicho nada le había. Dado un tiro en la cabeza debido a que. Era un conocido criminal. Si bien los. Registros policiales afirmaron que el. Hombre estaba incumpliendo la ley. No. Había razón alguna para que Pedro lo. Atacara personalmente el hombre falleció. Horas después en la. Enfermería a. Diferencia de otros famosos asesinos. Serial de la Cada no estaba interesado. Para nada en dejar un periodo de. Enfriamiento entre víctima y víctima. Además había comenzado. A cometer robos. Para juntar dinero y comprar armas esto. En su cabeza no cometió un delito real. Ya que lo hacía para lograr cumplir la. Misión que Dios le había encomendado o no. Utilizaba el dinero con otros. Uno de los. Crímenes relacionados con el hurto fue. El de Gerardo Leonardo Cruz Livia de 30. Años el hombre se había convertido en él. Compañero de Pedro juntos se dedicaban a. Robar autos pero la situación. Escaló ya. Que terminaron asesinando a un conductor. Que se rehusó a darle su automóvil luego. Del hecho a la Cada quiso salirse de él. Negocio pero Gerardo lo presionó. Chantajeándolo con llevarlo. Ante la. Policía en agosto de 2006 descansado de slas. Amenazas de su ex compañero Pedro le. Pegó un tiro y dejó su cuerpo en el. Fondo de un pozo de agua en las. Inmediaciones de lo que. Antiguamente fue. La Hacienda Jesús del Valle ubicada a. 300 metros de la carretera entre Baral. Y Lima la policía encontró su cuerpo sin. Vida debido al traumatismo. Encefalocraneal grave que. Había sufrido. Ese mismo mes Pedro cometió al menos que. Se sepan los crímenes más por un lado. Estuvo Carlos Walter Tarazona Toledo de. 21 años quien falleció por traumatismo. Encefalocraneal luego de que. Pedro le. Disparara por verlo consumiendo drogas. Su cuerpo fue encontrado por la policía. Era una zanja de las inmediaciones de la. Lotquisado ahora San Carlos. Al día siguiente. Nada se dirigía a asesinar a unos. Hombres que portaban estupefacientes al. Ver que se aproximaba una persona en. Bicicleta le disparó sin dudarlo para. Quedarse con el. Vehículo sin embargo al. Acercarse para ver el cuerpo Pedro notó. Que se trataba de una niña de tan solo. 15 años. Marcada sintió remordimiento por haber. Asesinado a una. Menor inocente por lo. Cual dejó su pistola en el lugar de los. Hechos junto a la bicicleta y se fue. Casi como si quisiera que lo. Descubrieran sin embargo esta culpa no. Hizo que parara con. Su cacería en. Noviembre Pedro se alió con los hermanos. Román Joel y José Luis Iriaco dura para. Privar de la vida a un hombre que. Supuestamente se estaba acostando con. Una enfermera con la. Que Pedro había. Establecido un vínculo amoroso. El hombre llamado Hugo Vilches Palomino. Se encontraba andando en bicicleta por. El camino viejo a la esperanza alta. Cuando los hermanos. Román y José junto a. Anacada lo interceptaron en moto al. Lograr que su vehículo se alinease con. El de Hugo Pedro sacó su arma y le. Disparó al hombre en la cabeza y luego. Se acercó para quitarle el celular y el. Disman que llevaba encima y se lo. Otorgó a Román una cada no robo. Absolutamente nada los tres se marcharon. En la moto dejando el cuerpo de Hugo en. La calle horas más tarde. Fue encontrado. Por la policía. Si bien cada vez se acumulaban más casos. En género a un mismo rango de edad en mí. Tampoco se conocían entre sí como es de. Suponerse la situación en la ciudad. Peruana era tensa estaban cometiéndose. Demasiados crímenes quizá hubiese sido. El mejor momento para que Pedro se. Retirara pero él jamás pensó en donar su. Misión y comenzó a cometer atrocidades. Cada vez más terribles. Más tarde en noviembre de ese mismo año. Pero se encontraba buscando a un taxista. Y dos pasajeros llamados Luis Enrique. Morán Cervantes Pedro Omar Carrera y. Enoque Liceo Félix la razón del. Ensañamiento era que los. Tres sujetos. Eran asaltantes que operaban desde el. Taxi cuando por fin dio con ellos. Disparó a todos en la cabeza con una. Pistola de nueve milímetros como siempre. Había hecho este crimen. Nos da la pauta. De que el apóstol cada vez investigaba. Más a sus víctimas para esas fechas. Tenía en la mira también a Wilmar Jesús. Muñoz Villanueva un cosmetólogo. Homosexual de 42 años. Que trabajaba en. La peluquería Gisela en Uaral en la que. Además vendía a sus servicios pero el. Hombre guardaba un oscuro secreto tenía. Vi y se lo contagiaba a sus clientes. Sin ningún tipo de. Remordimiento. El 19 de noviembre a eso de las 6 de. La tarde en la cada entró a la peluquería. A comprobar que los rumores eran ciertos. Le pidió al cosmetólogo que le prestara. Su servicio cuando. Este se bajó él. Pantalón le disparó tres veces en la. Cabeza tras asesinar a Widman Pedro C. Llevó 541 dólares de la caja a modo de. Justicia y huyó en diciembre Pedro. Concretó otro crimen con los hermanos. Romano Eiper y Marcial la víctima fue. En el caja León para Joel a quien luego. De robarle la moto llevaron con engaños. Hasta las inmediaciones del centro. Poblado de Zacachispa. Una vez allí Pedro. Le disparó a Lel en la cabeza y. Posteriormente junto con sus cómplices. Arrojó el cuerpo a unos 200 metros de. Donde se encontró a Hugo Viches. Palomino más tarde ese. Mismo mes una. Cada cometió su segundo crimen de. Homofobia era por la tarde y se. Encontraba caminando por el borde de un. Canal de regadío en la urbanización. Aparicio cuando vio a los. Profesores. Nazario Julián Tamariz Pérez de 24 años. Y Didier Jesús Zapata adelantó de 26 los. Jóvenes era una pareja conocida por ser. Abiertamente liberales y se hallaban. Caminando de la mano. Encolarizado por él. Daño que según él estas personas le. Causaban a la sociedad como su revólver. Y le disparó dos veces en la cabeza a. Uno de los profesores. Acto seguido el otro docente. Se. Arrodilló y le suplicó llorando que no. Lo asesinar pero aquello solo encendió. Más el ensañamiento de Pedro y le. Disparó dos veces también en la cabeza. Atrás privarles de la vida Pedro. Le. Sustrajo el calzado y el dinero a ambos. Llevándose 36 dólares a modo de. Recompensa sin embargo los homosexuales. No era del único grupo odiado por él. Apóstol todavía conservaba. Su. Aborrecimiento hacia los borrachos y los. Drogadictos Nakata tenía en la mira a. Agustín Andrés Maguiña Oropesa de 46. Años y Luis Melgarejo Sainz de 54 eran. Dos amigos alcohólicos que. Solían ir al. Decampado conocido como la lotizadora. San Carlos Pedro los odiaba por sus. Problemas con la bebida pero además se. Encontraba preocupado porque habían. Presenciado un crimen. Anterior el 24 de. Diciembre por la noche nada les reventó. La cabeza a balazos. Era el 27 de diciembre a eso de las 7 de. La tarde cuando el apóstol cometió el. Último crimen del que se tiene. Información esta vez la víctima fue un. Hombre llamado Nicolás. Tolentino. Purisaca que tres años atrás le había. Robado dinero ciertas pertenencias a. Pedro además de que fumaba droga esta. Combinación lo convirtió en la víctima. Perfecta para nada le disparó. En la. Cabeza como siempre lo había hecho sí. Bien la policía lo encontró con vida. Perdió demasiada sangre y camino al. Hospital falleció este crimen fue él. Peor paso en falso de Pedro. Ya que. Muchos testigos lo habían visto no. Obstante una cada no tenía pensado. Ponerle fin a su cacería de hecho tenía. Preparado algo grande para año nuevo. Algo especial su idea era lanzar. Una. Granada en una discoteca en la cual él. Sabía que se reunían desde corruptos. Hasta consumidores damas de compañía y. Otra gente que según él estaba perdida. En la vida por suerte este crimen. Nunca. Llegó a concretarse. Ya que la justicia tocó a la puerta de. Pedro el 28 de diciembre del 2006. Una. Caza se encontraba trabajando. Tranquilamente en su taller mecánico en. Blauquia ya sin saber lo que le. Esperaba. Alrededor de las 7 de la tarde de cenas. De efectivos policiales acudieron a su. Puerta si bien habían estado. Recolectando pistas de los. Asesinatos y. El último había tenido testigos no. Estaban seguros de que fuese la persona. Que buscaban uno de los policías se. Acercó para indagar por su presencia en. El sitio Pedro se dio cuenta. Que su. Suerte había llegado a su fin no dudó en. Empujar al policía sacó una de sus. Pistolas 9 milímetros y empezó a. Disparar hacia todos lados y a correr. Intentando huir logró herir a. Uno de los. Oficiales pero cuando estaba por escapar. Se le acabaron las balas y finalmente. Fue capturado nadie se imaginó en esos. momentos. Momentos que habían detenido a un. Asesino en serie. La policía lo llevó al cuartel para. Interrogarlo allí le mostraron. Evidencias de 8 asesinatos Pedro. Orgulloso y casi entre risas les dijo. Que estaban equivocados. Que en realidad. Había asesinado a 25 personas volvió a. Repetir el mismo discurso de siempre. Explicándoles que su misión era liberar. Al mundo de la escoria y que Dios le. Había designado este cometido. O entonces. Que comenzó la investigación para. Encontrar los cuerpos de las demás. Víctimas a principios del 2007 C. Realizó el juicio para poner al fin tras. Las rejas a Pedro Nakán durante. El. Proceso hubo cierta discusión entre los. Psiquiatras sobre si Pedro tenía. Problemas psicológicos o no para saber. Si debían encerrarlo en una cárcel o un. Hospital sin embargo el dictamen. Final. El que nada podía diferenciar entre el. Bien y el mal y que no padecía. Esquizofrenia sino trastorno disocial un. Patrón de conducta persistente en el que. Se trasgreden los derechos. Básicos de. Los demás y las principales normas. Sociales propias. Debido a eso se le condenó a 35 años es. Decir la pena máxima de prisión por él. Asesinato de 17 personas ya. Que el resto. De los crímenes que se aludía el apóstol. No fueron encontrados para Pedro ir a la. Cárcel representaba un tormento. Insoportable al punto de que prefería. Que lo asesinaran pidió un. Fusilamiento. Algo rápido como había hecho él con sus. Víctimas no obstante sus pedidos le. Fueron negados en la primera noche que. Estuvo en la celda comenzó a escucharla. Voz de sus padres y la de. Dios. Diciéndole que tenía que aniquilar a la. Gente corrupta a los inmorales. Alcohólicos y ladrones y se impacientó. Porque ya no podía hacerlo de este modo. Empezó a darse cabezazos. Contra las. Paredes intentando lastimarse para. Ponerle fin a su frustración sin embargo. No lo consiguió porque los guardias lo. Atendieron antes después de ese día. Pedro fue constantemente. Vigilado para. Que no se quitara la vida. En el 2009 el dictamen psiquiátrico. Anterior fue cuestionado y en virtud de. Las más recientes evidencias e. Investigaciones se concluyó. Que tenía. Esquizofrenia paranoide por lo que sé. Declaró inimputable la sentencia de 35. Años podríamos decir que la justicia se. Inclinó a su favor. Pedro fue conducido. Al pabellón de psiquiatría. Del penal de. Lurigancho lo cual le podría beneficiar. Para una pronta liberación. En repetidas entrevistas el apóstol. Declaró que de salir de la custodia. Seguiría cumpliendo su sanguinaría. Misión purificadora a la sociedad. Peruana. Tiene mucho miedo de que esto suceda sin. Embargo no parece que los médicos estén. Haciendo nada por cuidarlo y los medios. Siguen sacando provecho de las jugosas. Conversaciones. Conversaciones donde el hombre. Repite. Los terribles actos que quiere cometer. También se supo posteriormente entre sus. Familiares se encontraba más de un. Individuo con trastornos psiquiátricos. Por un lado estaba su hermana. Mayor por. Parte de su madre que tenía. Esquizofrenia y fue internada en el. Hospital Baldizán y su hermana directa. Ana Cecilia que era depresiva y acabó. Quitándose la vida por el otro C. Encontraba a su hermano quien se había. Cambiado el apellido a Nakada igual que. Él pero si había logrado emigrar a Japón. Viron Jonatha Nakada Ludeña fue. Condenado en el país de oriente. Por el. Asesinato de seis personas. Antes de que lo atraparan intentó. Ponerse fin cortándose las muñecas. Podemos decir que toda la familia. Padecía graves problemas mentales. Si. Pedro hubiese tenido una mejor infancia. Si hubiese sido atendido por sus padres. Si estos hubiesen recibido el. Tratamiento correspondiente para sus. Problemas tanto del alcoholismo. Como. Psiquiátricos. Probablemente no se hubiese convertido. En el monstruo que es hoy. Y se podrían haber salvado algunas vidas. En mi opinión. El caso de Pedro Nakada es un ejemplo de cómo la religión puede ser utilizada como herramienta para justificar la violencia y el abuso. Además. Este caso es un recordatorio de la importancia de estar alerta a los líderes religiosos que abusan de su poder y cometen delitos en nombre de la fe. Es importante que se tomen medidas para prevenir futuros casos de abuso religiosos en contextos y para garantizar que los perpetradores sean llevados ante la justicia y castigados por sus acciones. Y esto fue todo por el video de hoy. Y si te ha gustado el video te invito a suscribirte. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!